Peppa Pig contra Minecraft ¿Podrá una cerdita sobrevivir? No lo sé Ahí está, spawnea a Peppa No, no duró nada Bueno, ¿quién quiere un barbecue? Ya tenemos aquí la chuleta, un poquito de tocino Va, va, ok, va, respawnea, respawnea Le va a escupir la llama, ¿verdad? Ay, Peppa Está bien raro el video Este pollo está mamadísimo ¿Ve el tamaño del brazo? A ver, no pregunte por qué es ese de Peppa Pig, ¿ok? Yo tengo un hermano chiquito y a él le encantaba ver Peppa Pero supone que Susie es la oveja, ¿no? Entonces, pues aquí hay una oveja del Minecraft La confundió ¡Eh! ¡No! ¡Peppa! ¿Qué le haces a tus amigos? Siento que Peppa va a ser tremenda noob Mira, ya la están matando Un arquero contra Peppa A Peppa no le importan los flechazos Es muy mala, Peppa Es muy mala, Peppa Eh, ¿qué es eso? ¿Una cueva? ¿Vamos a entrar a una cueva? ¿Un templo? No entiendo a qué se metió Peppa Pero suerte Una araña Creo que era como una cueva normal, nada más Eh, un panda No, Peppa Peppa No Deja ese bambú ahí No lo utilices para pegarle al pobre panda Oh my god Lo milló No, no, no Esos glúteos Esos glúteos no los tienen Cualquier panda no tiene eso Fatality ¿Ya cuántas veces ha revivido Peppa? Como cinco, ¿no? No, le pegaste a la abeja No Eso no se hace, Peppa Ni modo A respawnear Una vaquita Va a querer leche Oh, oh, oh ¿Comida? No, no, no Peppa, Peppa Por favor Por favor, Peppa Es Uno de tu propia familia Es un cerdito No te atrevas a pegarle Lo va a hacer ¿Un calamardo? Ah, ¿Calamardo es una bruja o es un aldeano? Creo que es como un aldeano, ¿no? Tiene la nariz parecida Uy ¿Y esos músculos? ¿Se dieron cuenta? Espera Espera, 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 espera Quiero que Su mouse Bueno, su mouse no Su vista Este en mi mouse ¿Ok? Aquí Voy a repetir la escena Y quiero que vean atentamente Se le mueven Se le mueven, amigo El aldeano Está tan fuerte Que se le mueven Y bueno Peppa Peppa está ahí tirada Vamos Se recuperó Con un chuletón Uh, le va a robar No, se va a despertar ¿Y por qué el aldeano está dormido en un bote? Corre, Peppa Escapa de ahí Debías de tradear con él, Peppa Peppa Le debías de dar la esmeralda No, no, no Sé que igual no te gustaba el tradeo que te iba a dar Era Cinco de esmeralda Por uno de trigo Pero se lo debías de dar Eh, mira Ya al fin Después de como tres minutos Peppa se dignó En picar Es que, ¿qué te digo? Es tonta Ay, no Está haciendo Está rompiendo la primera regla de Minecraft Nunca mines para abajo ¿Seis meses después? Espérate Tardó seis meses en encontrar diamante Yo voy a ser sincero con ustedes Quiero que ustedes también, ¿ok? Y me lo comenten Yo no me he pasado Minecraft Legalmente O sea, con creativo y cosas así Sí me saco equipo Y mato al dragón Pero Legalmente No me lo he pasado Más diamanticos ¿El Enderman ¿Qué hace con un bloque? ¡Oh! ¿Salió Peppa Tryhard? Dale, Peppa ¿Y tu espada? ¡Uh! Ya es Tryhard Ya construye y todo Ahora un Water Drop Ahora un Water Drop ¿O le puedes tirar la roca en la cabeza? Water Drop Water Drop No, le va a pegar y le va a empujar El siguiente día Y ahora perdió todo su equipo Es que ¿Por qué bulean tanto a Peppa? ¿Este video fue hecho por los haters de Peppa? ¿Por qué se recibió? O sea, ¿ha recibido tantos golpes y tantas muertes? Oh, qué baile Peppa buceadora ¿Alguna vez habían visto un cerno por el agua? Nada, dale, más rápido ¡Los tridentes! ¿Apareciendo un pantano así bien random? ¿Pero por qué te la...? Le meten una cachetada Está... El video está muy raro La rana ¿Qué hace aquí Kermit, la rana? ¿Sí es Kermit? No me acuerdo el nombre Empezaba con K ¡Kermit! ¿Cómo que Kermit? ¿Kermit? ¿Qué hace Kermit? ¿Este video es raro? Pero muy raro No, esa sí era Susy, la oveja Quieres un hielo Quieres un caracol Quieres todo junto Uh, que no la acepta ¿Dos esmeraldas? No, sigue diciendo que no Ahora sí que sí No, la estafó La pata La pata La pata La mano Esto creo que era un muslito Y la pata Y ajolotes A mí me gusta mucho El ajolote azul ¿Por qué la bulean tanto? ¡No! ¡No! Unos Pillayers ¡No! Sí, no Te metiste Te metiste en el lugar equivocado Peppa No, 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 no Y eso Que ahorita nada más Es Peppa Contra El Overworld De Minecraft Todavía no he entrado Al Nether Ni al End ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía el Sharingan? Toma 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 Uy, el Ravallier Dime por favor Que caiga en el cofre Que caiga en el cofre No No ¿Qué acaban de ver mis ojos? Era un video como shitpost raro Pero con Peppa Pig Y al final me terminó gustando Hay más videos Este canal Sequence se llama Tiene más Peppa Speedrun Contra 4 personas más Vamos a verlo Ok, se están viendo fijamente ¿Me gusta? Ya empezó Ya empezó el speedrun Me gusta la facha de George Míralo Con esos lentes tan guapos Peppa Va a tener que speedrunarse Minecraft Mientras la están persiguiendo ¿Qué le pasa a Calamardo? Dale Peppa Dale Peppa Consigue la primer madera ¿Cómo? ¿Por qué ya tiene un hacha? Acaban de empezar en el mundo Y este ya tiene un hacha de hierro Se puso el modo creativo Cortar el árbol No Oh ¿Y ese brinco Peppa? Uh Tienen bloques Ni modo Va a tener que seguir corriendo Peppa No se cae Oh Oh Que tryhard Acaba de hacer el putidrop Y se va remando Está bien raro los videos de Peppa De verdad La primera parte Fue Peppa intentando sobrevivir Y ahora es Peppa Contra 4 personas más Está muy tranquilo esto Una pesca bastante tranquila Algo tiene que pasar Le aventó el palo Y no llegó ¿Solamente va a hacer eso? Minutos aburridos después Uy Tiene pico de hierro Espada de hierro Le siguen haciendo bullying A Peppa Peppa ya tiene hierro Y los demás apenas van en madera Imagínate Peppa va súper adelantada A su época Una gallina chetada Me voy a adelantar al final del video La pelea final va a ser Peppa Con armadura de diamante Contra George Todo chetado Ya lo dije ¿Cómo vas a tener esa espada? No George Peleale George Tienes una espada mejor George Tienes espada encantada De diamante Te está viendo la cola Oh Falló Corre George Métete para abajo ¿Un enderman? Ay Peppa Peppa ¿Cómo te sale El bote drop Pero un simple water drop No Mira Quedó toda torcida Con la pata así Toda doblada Pero no importa Nos comemos un pescadito Y estamos con las corozones a full Eh Música de Mario Tan 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 La vaca El cerdito La casa del aldeano Eh Una cama Gratis Les quito Oh my god Peppa de diamante Los otros cuatro Van de hierro Apenas Pero este es un cuatro Contra uno Peppa muy difícilmente Lo va a ganar Aunque vaya de diamante Uy Uy Ya están cerca Se hizo una torre Está Está haciéndose Una base aérea Va a tirar Los va a tirar ¿Verdad? Sí No ¿Para qué construyen? Peppa los va a tirar Peppa los va a tirar Sí ¿Qué hacen tontos? Uh Sacaron a Peppa Va a caer en agua Oh Cayó en un bloque de agua Eh ¿Cómo? Ese bloque de agua Estaba muy profundo Eh Ese bloque de agua Parece ¿Cómo? 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 No preguntaré Uy Se van al nether ¿Por qué? ¿Por qué se meten a la lava? Toca Nethercito No trae nada de oro Eh Entonces cuidado Con los piglins Oh oh El puente se está rompiendo Y sí Se va a encontrar con ellos Two One Pelea Oh ¿Y ese combo? No Se están humillando a Peppa Top 10 Mejores peleas Del El anime Lo envenenó Ponte oro Ponte oro O O tírales el oro También Y lo avienta Ok Ok Le falta poquito a Peppa Peppa solo tiene que conseguir Varitas de blaze Varitas de blaze Para hacer los ojos Trollados Oh oh Ahí está Ahí está Las va a conseguir Las tiene Ya casi se va a poder acabar el Minecraft Peppa Solo tiene que llegar al Al inn Tiene que encontrar la fortaleza No se han dado cuenta que está atrás de ellos Ojos 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 Y ahora los vomita Oh Está llegando a la fortaleza Nadie puede contra Peppa Después de esa Aporreada que le metieron En el primer episodio Nadie puede contra Peppa Peppa aprendió muy bien a jugar Minecraft Ala Hasta en la montaña Oh Le pegan por atrás Llegó Corre Peppa Oh Le están campeando el portal No Nadie está volteando a ver arriba Me encanta como los tira de la boca Oh oh Pelea contra la dragona Oh Que puntería Psych Water Carna de jirafa Oh Con las camas Esa era la cama Que le robó al aldeano ¿Se acuerdan? Y pum Peppa Así de fácil Se espidronea Minecraft Aunque la estén persiguiendo GG Oh my god La mataron Eh Peppa no se espidronea Minecraft Están invitados a la barbequeo Que voy a celebrar justo hoy Coméntenme si quieren ir Vamos a continuar la serie De Peppa Pig En Minecraft Esta vez le toca A George ¿Empezamos? ¿Con George en la nieve? Uy Ey Quiero que recuerden Que George era Tryhard En el segundo capítulo Entonces él sabe Spidronear Minecraft De una manera increíble O O O no tanto Eh Literal Ese es El Jorge No ha encontrado Ah El nombre Ok El nombre de George Se llama George Encontrado Hola Toma Casco de diamante Gratis Estas vaquitas Al final Nunca salieron ¿Verdad? Creo que se quedaron En las votaciones Y perdieron No George Te va a seguir Peta Por matar abejas Todavía no lo has domado George Todavía no lo doma Si No Yo No No te atrevas No Bien Que listo Eh Ahora si Bien George Y es Steve Y es avestruz La bruja Amigo Estas ovejas Me dan demasiado Miedo Como que te están viendo Muy raro ¿No? Esta está tonta Esta está visca Esta te ve muy fijamente Esta también Esta está tonta Pero me causa Quítalas No 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 las quiero ver No Que me dejen de ver Las ovejas Bien Gracias George Gracias Si Lo necesitaba Me estaban perturbando Un poquito No Rompe la pared Uh Desafía el golem Uh Lo trollea Le pega desde arriba Es buenísimo Jorge Es que Que te digo Jorge Es buenísimo Creo que ya va a ir al nether ¿Verdad? Si Uf Le tocaron buenas cosas No No Te ofreces pura cosa fea Le Le vas a comprar la espada Jorge ¿En serio? Una espada de oro Encantada Bueno Supongo que Buen tradeo El sniffer Creo que si se llamaba así Este ganó la votación No No sé que ganó la votación No me acuerdo Pero ¿Por qué los zombies lo ignoran? Va bien lento Es como si fueras arriba de una tortuga Lento Pero seguro ¡No! ¡El sniffer! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Pubre cosita! No te hizo nada El sniffer Solamente iba caminando Está crafteando Un escudo ¡Oh! Pero ¿Y el escudo Jorge? ¿No lo vas a utilizar? Se lo roban Intercambio Era intercambio Tú nos robas cosas de la aldea Nosotros te robamos la llama El camello No sé qué era ¡Tortuguitas! No las mates Jorge No Jorge Jorge No te quieras hacer Un casco De tortuga No Y ahí va nadando El pequeñín Le resetearon El cerebro De ese golpe ¿Lo va a buscar? Qué vengativo Oh Quiere venganza Nadie le pega A Jorge Sin su permiso ¡Eh! El calamar Brillante ¡Se está ahogando! ¡Te ahogas! ¡Uy! ¡Eh! Un ajolotito A la izquierda Lo ignoró épicamente Estamos como en una cueva ¿Cierto? ¡Yes! ¡Diver! ¡Ay! Jorge ¡Pepa! ¡Oh! ¡Ganó! ¡Corre! 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 ¡George! ¡George! ¡Lutea! 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 ¿Ya está cerca del portal? No sé si se dieron cuenta cuando se murió Peppa Había soltado los ojos de Ender ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te sigue todo el lobby! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Escondidos! ¡Shh! ¡Un waterdrop! ¡Un waterdrop, George! ¿Tienes huesos? ¡Uy! ¡Lo va a domesticar! ¡Vamos! Hay que llamarle panacleto al lobito Bien, a mimir con panacleto ¡Todo el fondo se está quemando! Todos los mobs ¿En qué momento agarró tantos diamantes como para hacerse las botitas? Igual ya eran cosas que traía Peppa, ¿no? No sé No preguntaré porque George es un diehard ¡No! ¡Panacleto! Tenía que ser Peppa, tenía que ser Odio a la Peppa Pig esta toda rara Esta copia pirata Mira como tiene los ojos ¡Uh! ¡Top 10 mejores peleas! ¡Uy! Está chet... ¡Oh! Se lo humilló Ese movimiento se lo acaba de humillar ¡El tridentazo! ¡Bien! ¡Pelea de hermanos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esto parece Fortnite! ¡De tanto que construyen! ¡No! ¿Estás corriendo, George? ¡Oh, oh! ¡Tiene una flecha literalmente clavada en el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, le está pegando con la pala! ¡Ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Peppa lo acaba de salvar? ¡Continuará! ¡No! ¡No me dejes así! Coméntenme si quieren que veamos más partes de Peppa en Minecraft ¡Por favor! ¡No me dejes así!